Buenos días, la clase que vamos a dar hoy es de farmacología adrenérgica a continuación de lo que ustedes ya vieron de farmacología colinérgica. Vamos a repasar un poco, aunque ustedes ya lo deben recordar, de anato, de fisio, pero vamos a recordar un poco en qué consistía el sistema nervioso autónomo. Recuerdan que estaba constituido por un sistema parasimpático y un sistema simpático, donde el componente eferente del sistema simpático se originaba en los cuerpos neuronales que estaban localizados en la columna intermedio lateral de la médula espinal que iba desde el segmento, desde el octavo segmento cervical hasta el segundo segmento lumbar. Recuerdan que estaba constituido por una fibra preganglionar y una fibra posganglionar, que es la que constituye el nervio somático. Y esta fibra o el soma de la neurona ganglionar simpática podía encontrarse más o menos alejado de la médula. Y entonces teníamos aquellas que están a corta distancia, la cadena ganglionar simpática paravertebral bilateral, o que están a mediana distancia entre la médula espinal y el órgano afector, por ejemplo el ganglio celíaco, el ganglio mesentérico superior, mesentérico inferior o aórtico renal, o a corta distancia del órgano afector, dando lugar a lo que llamábamos neuronas adrenárgicas cortas, como por ejemplo como ocurre con la inervación de distintos órganos, como la vejiga, el conducto deferente, la uretra, el útero. Bien. Acá tenemos una representación esquemática de desde dónde, digamos, cuál es la extensión del sistema simpático y cuáles son los órganos que se encuentran inervados, para después poder entender un poco cuál es el efecto a nivel de cada uno de esos órganos. Pero si recordamos un poco cómo estaba constituida la neurona simpática, ¿se acuerdan? Aquí tenemos el cuerpo celular que da lugar a las dendritas y luego un axón. Y recuerdan que la neurona simpática tenía la característica de que en la terminal del axón se encuentran ramificaciones, ¿sí? Cada una de estas ramificaciones hace sinapsis con los tejidos, con determinadas partes que han sufrido una dilatación y es lo que se denominan varicosidades o botones adrenérgicos. O sea que dentro de estas ramificaciones de la terminal del axón tenemos estas varicosidades o botones adrenérgicos. Y estas varicosidades se caracterizan porque contenían partículas subcelulares delimitadas por membranas que se denominaban vesículas adrenérgicas. En esas vesículas adrenérgicas, ahora lo vamos a ver un poco mejor, pero estas vesículas contienen una enzima que es la dopamina beta-hidroxilasa que lo que hace es captar del axoplasma dopamina, la oxidan a noradrenalina y entonces es esta vesícula adrenérgica la que va a dar lugar o que va a ser el sitio de síntesis, de almacenamiento y de liberación del principal neurotransmisor del sistema simpático que es la noradrenalina. ¿Sí? Esto como para hacer un repaso. Entonces acá podemos ver ampliado, acá tenemos el axón, ¿sí? Tenemos, esto sería una neurona autonómica posvanglionar, el axón de una neurona autonómica posvanglionar o una neurona simpática posvanglionar que tiene las ramificaciones y dentro de estas ramificaciones las varicosidades. Si ampliamos estas varicosidades, vemos que dentro de las varicosidades tenemos las vesículas que contienen el neurotransmisor. ¿Sí? Bien. Pero además recordamos que esta actividad simpática mediada por el sistema nervioso autónomo también es acompañada por la liberación de hormonas de la médula adrenal, ¿sí? Adrenalina y no la adrenalina. Recuerdan que las olas cromafines provienen de la misma región de la cresta neural que las olas ganglionares simpáticas y como estas últimas también reciben inervación de fibras típicas de fibras preganglionares. O sea que, asociado, digamos, a la liberación de adrenalina y no la adrenalina que se ve per se en lo que constituye el sistema simpático, también vamos a ver liberación de adrenalina y no la adrenalina a nivel de la médula adrenal, ¿sí? De la glándula suprarrenal. Bien. Entonces esquemáticamente la neurotransmisión adrenérgica la vamos a dividir en cinco etapas fundamentales. Una etapa de síntesis del neurotransmisor adrenérgico, una etapa de almacenamiento de la noradrenalina, liberación del mediador químico, estimulación de los receptores adrenérgicos que ahora después vamos a ver cuáles son, y finalmente termina siendo la actividad del neurotransmisor. Bien. Entonces, ¿cómo se produce la síntesis del neurotransmisor adrenérgico, que lo llamamos catecolaminas, fundamentalmente adrenalina y noradrenalina? Comienza en la terminal nerviosa adrenérgica y parte de la tirosina. Esta tirosina es hidroxilada por una enzima que es la tirosina hidroxilasa a levodopa. Este paso por tener la menor velocidad máxima es el paso limitante y es susceptible de ser inhibido, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo. A la vez, esta levodopa puede transformarse por la de carboxilasa de aminoácidos aromáticos en dopamina. Ahora vamos a ver que esta enzima puede ser inhibida por carbidopa y venceracía, que después van a ver que la carbidopa y venceracía se utilizan mucho en la enfermedad de Parkinson, en donde hay un déficit de dopamina. Ahora lo van a ver más adelante, informa a todos, pero se usa mucho en esa patología. Y finalmente esta dopamina, ¿sí? Es captada por las vesículas sinápticas y va a ingresar en la vesícula sináptica donde la dopamina beta-hidroxilasa va a transformarla en noradrenalina. Y luego esta noradrenalina por acción de la feniletanolamina N-metiltransferasa puede transformarse adrenalina. Por supuesto que tanto la noradrenalina como la dopamina pueden inhibir en forma, digamos, o ejercer un efecto de retroalimentación negativo, de feedback negativo e inhibir a la vez su propia síntesis, ¿no? Como en general todas las vías biológicas. Bien. Entonces todo este paso comienza en la terminal nerviosa adrenérgica y finaliza en la vesícula sináptica. ¿Sí? Acá tenemos lo mismo, ¿sí? El mismo esquema, digamos, que veíamos antes. Y eso era en cuanto a la síntesis. ¿Cómo se produce el almacenamiento de noradrenalina? Bien. El almacenamiento también decíamos que era la vesícula sináptica, donde se producía no solo la síntesis por acción de la dopamina beta-hidroxilasa, sino también el almacenamiento de la noradrenalina. Entonces, básicamente lo que tenemos es en la membrana de la vesícula sináptica una bomba de protón, que ingresa protones, ¿sí? En contra de su gradiente de concentración, con lo cual lo hace degradando o utilizando energía, que resulta de la degradación del ATP por acción de una ATP-ASA. Bien. Entonces, genera, al ingresar protones en contra de su gradiente, genera un gradiente para que este protón pueda ser eliminado de la vesícula, favoreciendo el ingreso de dopamina, aunque también puede ingresar noradrenalina, tiramina, anfetaminas, espedrina o alfa-metildopa desde la terminal adriérgica hacia la vesícula sináptica, ¿sí? O desde el axoplasma a la vesícula sináptica, ¿me siguen? O sea que la dopamina ingresa, ¿sí? Con un antiporte con el protón que es generado por esta ATP-ASA, ¿sí? Bien. Y forma la noradrenalina un complejo de cuatro moléculas de noradrenalina asociada a ATP. Esta ATP-ASA puede ser inhibida por la reserpine y la guanetina, que en definitiva, al inhibir el ingreso de protones, también va a estar inhibiendo la entrada de dopamina. Bien. ¿Cómo se regula la liberación de noradrenalina? Hasta acá vimos síntesis, vimos cómo se almacenaba la noradrenalina, todo esto ocurría en las vesículas y ahora vamos a ver cómo ocurre la liberación. Y en este sentido tenemos distintos receptores presinápticos o también llamados autorreceptores, ¿sí? Que van a estar en la terminal adrenérgica o en la fibra posvanglionar y que son sensibles a la concentración de aminas en el espacio sináptico, ¿sí? Entonces vamos a tener receptores, ¿sí? Que inhiben la liberación de noradrenalina desde la vesícula sináptica, como son receptores muscarínicos, ¿sí? Que responden a cetilcolina, receptores opioides, ¿sí? Que responden a los opiáceos, a prostalandinas, pero fundamentalmente el que quiero que recuerden es este autorreceptor de acá o receptor presináptico que es el receptor alfa-2 presináptico. Este receptor alfa-2 presináptico que tiene como agonista selectivo a la clonidina y como antagonista selectivo a la chovindina y a la miancerina es susceptible de inhibir la liberación de noradrenalina y por lo tanto de alguna manera inhibir a nivel central la liberación de noradrenalina, ¿sí? O de inhibir a nivel central el tono simpático, ¿sí? Disminuir el tono simpático. Y ahora vamos a ver entonces qué efecto, qué uso terapéutico puede tener la clonidina, pero ya les voy avisando que se utiliza no como primera opción terapéutica, pero sí es una alternativa en el tratamiento de la hipertensión arterial. Después les vamos a ver un poquito por qué. En cambio, estimula la liberación presináptica de noradrenalina o la liberación central de noradrenalina. Los agonistas beta-2 adrenárgicos como el isoproterenol y la adrenalina, ahora esto lo vamos a ver un poco mejor, ¿sí? La cetilcolina actuando a través de receptores nicotínicos, ¿sí? Y la angiotensina 2 actuando a través de su receptor específico que es el receptor de angiotensina 1 o la T1. Quiere decir que, volvemos un poco para atrás, la angiotensina, ¿sí? El eje renina-angiotensina-aldosterona, en realidad la coracción de la angiotensina va a estar estimulando la liberación central de noradrenalina o estimulando el tono simpático, mientras que los agonistas al padroso adrenérgicos van a estar inhibiendo el tono simpático central, ¿sí? O la liberación de noradrenalina. Esto es lo mismo, pero va visto de otra manera. Ahora después vamos a ver un poco la implicancia terapéutica de esto que estábamos diciendo, de que la angiotensina puede estimular el tono simpático, mientras que los agonistas al padroso lo pueden inhibir, ahora vamos a ver qué implica eso a nivel terapéutico. Bien, una vez que se libera el neurotransmisor, este neurotransmisor tenía que actuar selectivamente sobre receptores adrenérgicos. Entonces, ¿cuáles son los receptores adrenérgicos que se conocen hoy en día? Tenemos receptores alfa adrenérgicos y receptores beta adrenérgicos. Los receptores alfa adrenérgicos, alfa U, pueden ser alfa 1 o alfa 2. Los receptores alfa 1 están acoplados a una proteína G sub Q, se acuerdan que es una proteína de 7 segmentos tan membrana, ¿sí? Que lo que hace es activar a la proteína quinazas a la fosfolipasa C y eso genera aumento del inocitoltrifofato y diacilglicerol que finaliza en un aumento del calcio. Bien, ¿cuáles son los agonistas selectivos de los receptores alfa 1? Un ejemplo es la fenilefrina, mientras que un antagonista selectivo del receptor alfa 1 es el prasocin. Bien, después tenemos receptores alfa 2 adrenérgicos. Estos receptores alfa 2 adrenérgicos están acoplados a una proteína G sub I, que lo que hace es inhibir adenilato ciclasa y cerrar canales de potasio. Y como habíamos dicho antes, el agonista selectivo de los receptores alfa 2 es la clonidina y el antagonista selectivo es la yoindida. Después habíamos hablado de los receptores beta. Tenemos receptores beta 1, beta 2 y beta 3. Los receptores beta 1 están asociados, esto pasa digamos con los tres, los tres receptores tanto los beta 1 como los beta 2 como los beta 3 están asociados a una proteína G sub S. La proteína G sub S estimula a la adenilato ciclasa generando un aumento de la Mp cíclico. El agonista selectivo del receptor beta 1 es por ejemplo la dobutamina, mientras que un antagonista de los receptores beta 1 pueden ser el propranolol, el atenolol, el carbeilol y el metofrolol. En realidad después, más adelante cuando veamos beta bloqueantes y antagonistas de los receptores beta, vamos a hablar de antagonistas que son cardioselectivos, ahora después vamos a ver por qué se los llama cardioselectivos, pero les digo que son los que son o los que tienen selectividad por los receptores beta 1 como el atenolol o el metofrolol o el esmolol y antagonistas beta adenérgicos que no son cardioselectivos, es decir que tienen afinidad tanto por receptores beta 1 como por receptores beta 2, como por ejemplo el propranolol. El propranolol es un antagonista beta adenérgico que no es cardioselectivo o no tiene selectividad por el receptor beta 1, sino que es antagonista con igual selectividad tanto por el receptor beta 1 como por el beta 2. Y después, más adelante vamos a explicar un poco qué implica que un beta bloqueante sea selectivo beta 1 o que sea antagonista beta 1 y beta 2. Ahora después, más adelante vamos a explicar un poquito de eso. Y el agonista selectivo del receptor beta 2 es por ejemplo el procaterol. Y los receptores beta 3, el agonista selectivo es el BRL 2683-0 y el antagonista, como dijimos, el propranolol que no es selectivo. Puede afectar o puede ser antagonista tanto beta 1 como beta 2 como beta 3. Y esto es un poco lo que más nos tiene que interesar y para explicar un poco el uso terapéutico de los agonistas o antagonistas adrenérgicos es recordar un poco cómo es la distribución de los receptores adrenérgicos y cuál es su efecto fisiológico. Entonces, por ejemplo, empezamos a nivel del ojo. En el ojo tenemos a nivel del músculo radial del iris, que se acuerdan que el músculo radial del iris, si uno estimulaba la contracción del músculo radial, lo que ocurría es que el músculo se contraía y al contraerse dilataba la pupila. Con lo cual, cuando a nivel de este músculo tenemos receptores alfa 1, entonces el agonismo sobre los receptores alfa 1 produce contracción del músculo radial del iris y en consecuencia midriasis. Entonces, una de las posibilidades cuando un paciente tiene que hacerse un fondo de ojo y uno necesita dilatar la pupila, una alternativa es usar un agonista adrenérgico, que ahora después lo vamos a ver. A nivel de los procesos auxiliares, que se acuerdan que los procesos auxiliares eran los que producían el humor acuoso. A nivel de los procesos auxiliares, tenemos receptores beta 2 adrenérgicos, donde el efecto del agonismo sobre estos receptores es el aumento de la secreción del humor acuoso. Bien. Después tenemos... A nivel de los vasos, vamos a ver que tenemos receptores beta 2, que el estímulo sobre los receptores beta 2 produce vasodilatación tanto arterial como venosa, mientras que el estímulo de los receptores alfa 1 que se encuentran en los vasos produce vasoconstricción tanto de las arterias como de las venas. Bien. ¿Qué pasa a nivel del sistema respiratorio? A nivel del sistema respiratorio, lo que tenemos son receptores beta 2 adrenérgicos que están en el músculo lisobronquial y que el estímulo de estos receptores beta 2 adrenérgicos es producir broncoilatación. Por lo tanto, ya podemos ir imaginándonos que en un paciente que sufre de asma o que sufre de poca enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una alternativa terapéutica, independientemente de los corticoides que ustedes van a ver más adelante, una alternativa terapéutica es utilizar agonistas beta 2 adrenérgicos, ya sea de acción corta o de acción prolongada, agonistas beta 2 adrenérgicos que lo que producen es broncoilatación, favoreciendo o mejorando la sintomatología en estas patologías. Bien. ¿Qué pasa a nivel cardíaco? A nivel cardíaco vamos a ver que a nivel del nóulo sinusal tenemos fundamentalmente receptores beta 1 adrenérgicos y el estímulo sobre estos receptores beta 1 adrenérgicos a nivel del nóulo sinusal aumenta la frecuencia cardíaca. A la vez, el estímulo a nivel de los receptores beta 1 produce aumento de la velocidad de conducción, aumento del inotropismo, ¿se acuerdan que el inotropismo era la contractilidad? Entonces hay un aumento de la contractilidad y aumento de la velocidad de relajación. O sea que, básicamente, el estímulo beta adrenérgico lo que produce es, estimula las propiedades cardíacas o aumenta las propiedades cardíacas, es decir, aumenta el cronotropismo o la frecuencia cardíaca, aumenta el inotropismo o la contractilidad y aumenta la velocidad de conducción. ¿Esto por qué nos va a importar? Porque después cuando veamos beta bloqueantes vamos a entender un poco por qué se utilizan los beta bloqueantes como antihipertensivos o cómo se utilizan los beta bloqueantes como antiarrítmicos por esta capacidad de disminuir la velocidad de conducción y de disminuir el cronotropismo, ¿sí? Después entonces vamos a entender un poquito más tanto los efectos adversos a nivel cardíaco que pueden tener los agonistas beta adrenérgicos como el uso terapéutico de los bloqueantes beta adrenérgicos. Bien, ¿qué pasa a nivel del páncreas? A nivel del páncreas el estímulo alfa 1 y beta 2 adrenérgicos estimula la glucogenolisis y la gluconeogénesis, o sea que favorece la generación de glucógeno. Bien, a nivel intestinal vamos a ver que disminuye la motilidad gastrointestinal, ¿sí? Aumenta el tono de los esfínteres. A nivel de las glándulas sudoríparas por estímulo alfa 1 aumenta la secreción de la glándula sudorípara y produce contracción del músculo pilorector. Algo que es fundamental es que aumenta la secreción de renina, ¿sí? Vamos a ver que el estímulo, que el efecto, digamos, beta adrenérgico, por un lado se acuerdan que a nivel central o a nivel presináptico aumentaba el tono simpático, por otro lado aumenta también la secreción de renina y estimula, por lo tanto, el eje de renina es que te ensina el dofterona, ¿sí? ¿Qué pasa a nivel del páncreas? Perdón, esto que les había dicho de la glucógenolisis y gluconeogénesis se da a nivel del hígado y a nivel del páncreas lo que vamos a ver es que disminuye la secreción de insulina por efecto alfa 2 y aumenta la secreción de glucagua, ¿sí? ¿Qué hace a nivel de la vejiga? Y esto es muy importante para después de ver algunos usos terapéuticos y algunas contraindicaciones. Por efecto beta 2 relaja el detrusor y por efecto alfa 1 contrae el trígono y el esfínter, ¿sí? A nivel del trígono y el esfínter tenemos receptores alfa 1 y el estímulo de estos receptores alfa 1 produce contracción del trígono y el esfínter. Es decir que básicamente lo que está ocurriendo es que el estímulo adrenérgico produce disminución o dificultad de la micción, ¿sí? Piensen básicamente que el tono simpático es el tono, digamos, que se activa o que aumenta ante situaciones de huida, de escape. Entonces imagínense que tiene que estar la pupila dilatada, ¿sí? Disminuye el tono intestinal, disminuye o se impide la micción, ¿sí? Y es, digamos, y estamos en alerta, entonces aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el inotropismo, esto nos permite aumentar el volumen minuto, ¿sí? Aumentar la presión arterial, ¿sí? La redistribución de sangre, bronco y latación para favorecer, digamos, el ingreso de aire. Es decir, piénsenlo como la situación de huida, ¿sí? Bien. ¿Cómo termina la actividad del neurotransmisor o cómo ocurre la terminación? Los neurotransmisores adriérgicos son eliminados de biofase por procesos de difusión hacia fuera del espacio sináptico. Pero los más importantes y los mecanismos más importantes de terminación de la actividad del neurotransmisor es por captación, tanto neuronal como extra neuronal, que ahora eso lo vamos a ver, pero lo más importante es la captación neuronal. Y por metabolismo, ¿sí? Esas catecolaminas por dos enzimas fundamentales que son la monaminoxidase y la catecolometiltransferasa. Entonces, vamos a ver cómo es el proceso de captación neuronal de nanoradrenalina. Bien. Bien. Nosotros tenemos a nivel de la terminal nerviosa, ¿sí? Tenemos una bomba o un transportador de potasio y sodio, ¿sí? Que lo que hace es ingresar potasio en contra de su gradiente de concentración, ¿sí? Y sacar sodio, esto lo hace utilizando energía, que es el producto de la degradación de ATP por una ATPasa, pero entonces lo que hace es generar un gradiente para que ingrese sodio a través de este simporte, que es un simporte de sodio y de noradrenalina, ¿sí? En este simporte no solamente puede ingresar noradrenalina, que esta noradrenalina estaría en la brecha sináptica, sino que también pueden entrar otras catecolaminas como la adrenalina y también puede ingresar tiramina, efedrina y anfetaminas. Esta, este fenómeno de recaptación neuronal de noradrenalina puede ser inhibido por la cocaína, ¿sí? O por los antidepresivos tricíclicos. Entonces, vamos a ver por qué decimos que la cocaína tiene un efecto simpático-mimético. Porque al inhibir la captación de noradrenalina, lo que está haciendo es aumentar la vía media de la noradrenalina en la brecha sináptica, ¿sí? Prolongar el efecto de la noradrenalina. Por eso decimos que tiene un efecto simpático-mimético. Y ahora vamos a ver qué implicancia tiene aumentar la vía media de la noradrenalina en la brecha sináptica. Esta noradrenalina que ingresa puede ser o almacenada en las vesículas sinápticas o degradada por la monaminoxidasa y así finaliza este proceso de captación neuronal, que es uno de los, digamos, de los fenómenos más importantes de terminación de la acción de este neurotransmisor. Y es un sistema de alta afinidad, pero es de baja capacidad. Algo que viene un poco a colación respecto de esto que veníamos viendo antes de que esta noradrenalina, una de las formas que tenía de terminar su acción era degradándose por la monaminoxidasa, es que si vamos a hablar de una cosa que se llama síndrome del queso, que antes cuando se utilizaban mucho los inhibidores de la monaminoxidasa, ya les cuento que los inhibidores de la monaminoxidasa se utilizaban antes como antidepresivos y se veía como un efecto adverso, sí, muy frecuentemente cuando se utilizaban inhibidores de la monaminoxidasa y tiene que ver un poco con esto que veníamos hablando de la terminación de la acción de la adrenalina. Normalmente la tirosina, sí, puede ser decarboxilada por la decarboxilasa de aminoácidos aromáticos a tiramina y esta tiramina tiene dos alternativas. O es degradada por la monaminoxidasa dando lugar a metabolitos y entonces terminamos la acción de la tiramina, o puede suceder que la tiramina en vez de ser degradada por la monaminoxidasa es hidroxilada por la dopamina beta-hidroxilasa a octopamina. Entonces, digamos estas son las dos vías alternativas que tiene la tiramina. En pacientes que estaban tratados con inhibidores de la monaminoxidasa, cuando comían alguna comida que era rica en tiramina, por ejemplo, las carnes son ricas en tiramina, los quesos son ricos en tiramina, las bebidas alcohólicas, los vinos son ricos en tiramina, cuando comían digamos estas comidas y estaban inhibidos o estaban tratados con un inhibidor de la monaminoxidasa, la tiramina no seguía este camino de inhibición, sino que era hidroxilada a octopamina. ¿Qué hacía esta octopamina? Mírenlo acá, entonces decíamos, la tiramina ingresa, esta tiramina se transformaba en octopamina y la octopamina lo que hacía era ingresar en las vesículas sinápticas y desplazar la noradrenalina, con lo cual lo que hacía era llevaba o sacaba noradrenalina a la brecha sináptica y entonces de alguna manera estaba aumentando la vida media de la noradrenalina en la brecha sináptica. Esto a que lleva a lograr un efecto simpático, mimético, ¿se acuerdan cuando vimos antes que la noradrenalina podía aumentar la frecuencia cardíaca y aumentar el inotropismo? Este aumento de la frecuencia cardíaca y el aumento del inotropismo genera aumento del volumen minuto y el aumento del volumen minuto genera aumento de la presión arterial, entonces una de las cosas que se veía en este síndrome del queso es que se observaba un aumento de la presión arterial que podía evolucionar hacia una crisis o a una emergencia hipertensiva, ¿sí? Entonces decimos que la octopamina funciona como un falso neurotransmisor porque en realidad no es un neurotransmisor per se porque no está actuando sobre los receptores beta o alfadrárgicos sino que está desplazando la noradrenalina hacia la brecha sináptica y es la noradrenalina la que actúa como neurotransmisor. Bien, volviendo a la terminación de la acción de la noradrenalina, tenemos otra forma de captación que es la captación extra neuronal que es un sistema de baja afinidad y alta capacidad que tiene poca importancia fisiológica en la degradación de catecolaminas provenientes de la brecha sináptica. No es inhibido por la cocaína como si era la captación neuronal y no desaparece por desnervación de estructuras periféricas. De todas maneras, como yo les conté antes, digamos la forma más importante, ¿sí? De determinación de la acción o una de las formas es por captación neuronal. Bien, después teníamos otra manera de terminar la acción que era a través del metabolismo, ¿no? De que estas catecolaminas sean metabolizadas. Y en este sentido tenemos a la monoaminoxidasa y a la catecolometiltransferasa. Fíjense, en el caso de la dopamina, la monoaminoxidasa la puede metabolizar a ácido dihidroxifenilacético y por acción de la catecolometiltransferasa transformarse en ácido homobanílico. Lo mismo pasa atrás de esta vía, ¿sí? También, digamos, puede ser primero metabolizado por la catecolometiltransferasa a metoxitiramina y después por la monoaminoxidasa, pero siempre da lugar en forma final a ácido homobanílico. Y la noradrenalina, ya sea por la vía de la monoaminoxidasa o por la vía de la catecolometiltransferasa, va a terminar dando lugar a ácido vainillín mandélico. ¿Se acuerdan que existe un tumor o que puede haber pacientes que desarrollen un tumor en la glándula suprarrenal, específicamente en la médula suprarrenal, que se llama espeocromocitoma, en donde lo que hay es un aumento en la producción de este espeocromocitoma de adrenalina y noradrenalina, es decir, de calaminas, pero a nivel de la médula suprarrenal. Una de las formas de hacer diagnóstico de esta enfermedad del feocromocitoma es dosando los niveles de ácido vainillín mandélico o homobanílico en orina, ¿sí? ¿Por qué? Porque si están aumentadas, significa que hay un aumento en la liberación o en la producción de catecolaminas, por ejemplo, como decíamos, en esta patología que es el feocromocitoma, ¿sí? La catecolometiltransferasa, recuerden que es soluble, la monaminoxidasa, que es mitocombriada, ¿sí? Y antes yo les hablé de la presencia de inhibidores de la monaminoxidasa que se utilizaban antes como antidepresivos, hoy han sido reemplazados por antidepresivos de nueva generación, como son los inhibidores de la recaptación de serotonina o los inhibidores duales, pero se utilizaban como antidepresivos por esta capacidad que tenían de, digamos, aumentar o, digamos, disminuir la terminación de acción de noradrenalina pensando en la teoría de que la depresión está asociada con un déficit de noradrenalina. Bien, en definitiva... De noradrenalina y de serotonina, ¿sí? De las dos cosas. En definitiva, los principales tipos de monaminoxidasa se designan como monaminoxidasa tipo A y monaminoxidasa B, ¿sí? Estos básicamente se diferencian porque tienen distinta selectividad para degradar diversos sustratos y por sus inhibidores selectivos. Entonces, la monaminoxidasa A preferentemente o tiene mayor selectividad por serotonina, adrenalina y noradrenalina, ¿sí? Y es inhibida irreversiblemente por la crorgilina y reversiblemente por la moclobemida. La monaminoxidasa B degrada preferentemente, o sea, tiene mayor selectividad por la feniletilamina y es inhibida selectiva e irreversiblemente por la selegilina, ¿sí? Después van a ver también que estos inhibidores se utilizan mucho en la enfermedad de Parkinson, también lo van a ver en farmacología 2. Tanto la tiramina como la dopamina son sustratos de ambas formas de monaminoxidasa, ¿sí? Tanto de la A como de la B. Bien. Esto ya lo recordamos. Entonces, vamos a hablar un poco de los distintos agonistas que ya los fuimos mencionando un poco y recordar un poco cuáles son sus usos terapéuticos, ¿sí? En principio cuando hablamos de agonistas adrenárgicos podemos hablar de que este agonismo puede ser un agonismo de acción directa, es decir, que los fármacos actúan directamente sobre su receptor, es decir, por acción directa sobre un receptor adrenárgico como es el caso de la noradrenalina, la adrenalina o el isoproterenol o pueden actuar por acción indirecta. ¿Qué quiere decir por acción indirecta? Que no es que actúan directamente sobre el receptor adrenárgico sino que se incorporan a las terminales adrenárgicas periféricas por captación neuronal, ingresan a las vesículas sinápticas y desplazan a la noradrenalina almacenada la cual difunda el espacio neurofactor y es esa noradrenalina la que activa a los receptores postsinápticos correspondientes como vimos el caso de la tiramina, ¿sí? Entonces la tiramina actúa por acción indirecta y después tenemos aquellos que actúan por acción mixta, es decir, tanto por acción indirecta, es decir, porque ingresan por captación neuronal y ingresan a las vesículas sinápticas donde desplazan a la noradrenalina hacia la brecha sináptica sino también porque actúan directamente sobre los receptores adrenárgicos y eso es el caso de la anfetamina y la efedrina por eso se dice que la anfetamina y la efedrina tienen un efecto simpático mimético, ¿sí? Bien. De acuerdo al grado de selectividad sobre los diferentes subtipos de receptores habíamos dicho que tenemos agonistas tanto para los receptores alfa adrenárgicos como beta adrenárgicos la noradrenalina y la adrenalina es el caso igual después vamos a hablar respecto de la selectividad para cada uno de ellos la fenilefrina y la metoxamina son agonistas alfa-1 adrenárgicos selectivos o sea, tienen selectividad por este receptor alfa-1 la fenilefrina van a ver que muchos descongestivos tienen la asociación, por ejemplo de un antialérgico como puede ser desloratadina y fenilefrina, ¿sí? Básicamente por esta capacidad que tienen de producir vasoconstricción y de esa manera de ser descongestivos después tenemos agonistas alfa-2 adrenárgicos selectivos donde habíamos hablado de la clonidine y la alfa-metildopa la alfa-metildopa es una prodroga después vamos a ver que se utiliza como anti-hipertensivo en las embarazadas donde no podemos utilizar otros anti-hipertensivos que son de primera elección como inhibidores de la enzima convertida a la anfetensina o ARA2 o en esos casos la alfa-metildopa es útil como anti-hipertensivo en el embarazo porque no es teratogénico bueno, Iguanfacina y Iguanabans después tenemos agonistas beta-adrenárgicos no selectivos donde habíamos hablado de el isoproterenol y habíamos hablado también del propranolol ¿se acuerdan? son todos beta-bloqueantes agonistas beta-adrenárgicos no selectivos agonistas beta-1 adrenárgicos selectivos por ejemplo tenemos el prenalterol y agonistas beta-2 adrenárgicos selectivos tenemos el perdón el isoproterenol es un agonista beta no selectivo si yo antes les hablé del propranolol pero recuerden que es un beta-bloqueante no selectivo estamos con los agonistas después agonistas beta-1 adrenárgicos selectivos es el prenalterol y agonistas beta-2 adrenárgicos selectivos tenemos el salbutamol el salmeterol el fenoterol que estos son los que se utilizan en qué patología ¿se acuerdan que habíamos dicho? en el asma o en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica son de utilidad agonistas beta-2 adrenárgicos por esta capacidad que tenían de producir broncohidratación por actuar a nivel de este receptor beta-2 adrenárgico del músculo liso bronquial ¿sí? obviamente como ya dijimos los agonistas adrenárgicos no selectivos es decir que estimulan tanto receptores alfa como receptores beta son noradrenalina adrenalina dopamina y dobutamina bien entonces ¿cuáles van a ser los efectos de la noradrenalina? vamos a hablar fundamentalmente de los efectos adversos perdón los efectos a nivel cardiovascular tanto la noradrenalina va a tener tiene mayor afinidad por los receptores alfa-1 alfa-2 y beta-1 ¿sí? entonces por este efecto o por estímulo de los receptores alfa-1 y alfa-2 que están en el músculo liso vascular y que se acuerdan que producía vasoconstricción lo que van a producir es un efecto vasoconstrictor periférico y si recuerdan la vasoconstricción periférica o poscarga si aumentaba la poscarga y era uno de los principales determinantes de la presión diastólica entonces el efecto vasoconstrictor periférico genera aumento de la presión diastólica pero por otro lado la noradrenalina produce estímulo de los receptores beta-1 cardíacos que si se acuerdan el estímulo de los receptores beta-1 que estaban a nivel del nóbulo sinusal producían aumento del cronotropismo o aumento de la frecuencia cardíaca aumento de la contractilidad ¿sí? y este tanto aumento de la contractilidad como aumento de la frecuencia cardíaca produce aumento del volumen minuto y este aumento del volumen minuto genera aumento de la presión sistólica ¿sí? entonces hay aumento de la presión sistólica y aumento de la presión diastólica bien ahora nosotros habíamos dicho que por el estímulo beta-1 a nivel del nóbulo sinusal produciría aumento de la frecuencia cardíaca sin embargo sin embargo es importante aclarar que la intensa vasoconstricción periférica que produce por acción alfa-1 y alfa-2 a nivel del músculo liso vascular va a promover un significativo incremento reflejo de la actividad vagal o sea hay un aumento del tono vagal con descarga de acetilcolina sobre el nóbulo sinusal que supera la acción directa taquicardizante de la noradrenalina sobre los receptores beta-1 a nivel del núbulo sinusal con lo cual en definitiva va a haber una disminución de la frecuencia cardíaca por este incremento de la actividad vagal entonces hay a nivel cardiovascular la noradrenalina produce aumento de la presión diastólica por este efecto vasoconstricor periférico aumento de la sistólica por aumento de la contractilidad y aumento del volumen minuto pero disminución de la frecuencia cardíaca ¿sí? porque predomina este reflejo este reflejo vagal ¿sí? por sobre el efecto taquicardizante directo que puede tener la noradrenalina sobre el nóbulo sinusal bien algo importante vuelvo un poco para atrás algo importante para decir de la noradrenalina es que la noradrenalina carece de biodisponibilidad oral porque hay una gran eliminación presistémica por acción de las enzimas monoaminoxiasa y catecolometiltransferasa que están a nivel de la pared intestinal y en el hígado o sea que si lo dividiéramos por bioral habría una gran eliminación presistémica y prácticamente no tendríamos concentración o absorción oral ¿sí? y por otro lado la vida media plasmática es de pocos minutos en función principalmente los del proceso de captación neuronal que sufre con lo cual si no tuviera que pasar nueva adrenalina si no tuviera que administrar nueva adrenalina la forma de darla no va a ser por bioral sino que va a ser por bi intravenosa teniendo en cuenta que la vida plasmática es de pocos minutos o sea que uno en ningún caso se puede dar por bioral ¿sí? se dará en bolo o en goteo ¿sí?